El acta de la sesión número 38 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 39 queda a disposición de las señoras y señores diputados. La señora secretaria de la Comisión da la lectura a la cuenta. Gracias, Presidente. Se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Oficio del Comité de Evaluación de la Ley, mediante el cual solicita que la Comisión informe respecto de las leyes que considere de mayor interés para que sean analizadas y evaluados los efectos de su implementación. Carta del señor Ignacio Hernández, Presidente de la Asociación de Oficinas de Arquitectos de Chile, AG, mediante la cual felicita al presidente por su designación y ofrece su apoyo a su gestión. Asimismo, solicitan audiencia para informar sobre los espacios de colaboración que han tenido durante los 20 años de existencia con los diversos ministerios. Correo electrónico del señor Felipe Bastías, mediante el cual comenta que a raíz de la última modificación de enero de 2019 a la Ley número 20.898, que establece un procedimiento simplificado para la regulación de viviendas de autoconstrucción, los propietarios deben presentar ante la Dirección de Obras Municipales una solicitud de permiso y recepción simultánea, acompañando, entre otros, un certificado de adalúo anterior a la promulgación de la ley, es decir, antes de febrero de 2016. De ahí que resulta imposible comprobar ante los funcionarios de las direcciones de obras que la vivienda y o ampliación a regularizar existe desde antes de esa misma fecha. Asimismo, solicito una audiencia para explicar el problema que detalla. Oficio de la señora Rosario Carvajal, concejala de la ilustre Municipalidad de Santiago, mediante el cual consulta de qué forma el proyecto de ley que modifica diversos cuerpos normativos en materia de integración social y urbana, afectará a las zonas ya declaradas como típicas y pintorescas, monumentos históricos y demás categorías protegidas por la Ley 17.288. Nota de Diputado, señor Cristian Moreira, mediante la cual informa que retira su firma como coautor del proyecto de ley Boletín 12.432, que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcción para dar certeza jurídica en materia de aprobación de planos reguladores comunales y de permisos de edificación. Esto da la cuenta, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Muchas gracias, señora secretaria. Sí, yo con respecto al oficio de solicitud de cómo afectaría la ley que está en tramitación, con respecto a las zonas típicas, yo voy a decir dos cosas. Yo me imagino por un criterio jurídico básico que la norma más específica le gana la más general. Por lo tanto, yo me imagino que no es imaginable que se puedan establecer zonas de integración en zonas típicas. Además, también yo entiendo que ese párrafo de la ley es un párrafo que en realidad, de la ley que estamos por aprobar, es un párrafo que fue aprobado el año 2014 en un proyecto, en una ley presentada por la presidenta Bachelet, cuyo reglamento, como insiste siempre el señor Casitúa, está actualmente en Contraloría. Por lo tanto, tampoco es realmente una novedad, aunque no está en vigencia esa ley. Sin embargo, igual podríamos pedirle a la biblioteca que si pudiese responder, digamos, ese oficio. ¿Se toma el acuerdo? Sí, presidente. Muchas gracias, diputado García. ¿Hay más palabras sobre la cuenta? No. Asiste en representación del ministro de Vivienda y Urbanismo, el señor Manuel José Razo, el coordinador legislativo de esta cartera, a quien le pedimos que, por favor, pase. Así que luego de saludar al diputado García, tome asiento. En representación del alcalde de la Comuna de Santiago, asiste el director jurídico, señor Agustín Romero. Yo no lo veo. Asiste también el señor Walter Imilan, investigador y director alterno del núcleo Milenio, Movilidades y Territorios. ¿Está don Walter? ¿Y confirmó asistencia? Bueno, le damos la palabra al representante del ministerio, don Manuel José Razuri, para que se refiera al proyecto de ley de arriendo y subarriendo y subarrendamiento que sanciona en los casos en que sea abusivo correspondiente al boletín número 12.145-14. Por favor. Gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludar a todos los miembros de esta honorable comisión. El problema que se genera con los llamados arriendo y subarriendo abusivo y el hacinamiento es algo que ha sido preocupación de esta comisión y también la comisión de vivienda del Senado, lo cual nos han citado también a exponer. Respecto en concreto del proyecto de ley, si bien el ministerio comparte la inquietud por este problema, no estamos totalmente seguros que sea la vía idónea para resolver el problema. Dado que la ley 18.101 regula el procedimiento de los juicios de arrendamiento, es más bien una ley procedimental más que ir al fondo del asunto. El problema, creemos, se soluciona más bien por la vía reglamentaria, a través de regular de una forma más actualizada o acorde con la problemática actual las normas sanitarias, particularmente, que se ven presentes en estos casos. Porque la ley de arrendamiento de periodos urbanos dice relación, como decía, con los procedimientos. Se puede establecer ahí una figura como la que se pretende, que es determinar cuál es un arriendo abusivo en determinadas condiciones, establece la ley una fórmula, pero vemos con cierta inquietud que se asimila mucho a eso una fijación de precios, es una forma de fijar un precio al arrendamiento. Entonces, ¿cómo establecer mediante una ley un monto, una figura específica que pueda atacar a todos los casos de subarriendo? Cuando en realidad pareciera que la problemática dice relación con casos en que inmuebles que no cuentan con las condiciones sanitarias necesarias se están utilizando con esa finalidad. Por ejemplo, se utilizan cités o viviendas de gran extensión que se subdividen y con esto no está regulado precisamente la ley de arrendamiento, pero se podría establecer de forma reglamentaria la cantidad de ocupantes que puede tener, las condiciones mínimas, la exigencia de baño. Es algo que podría asimilarse hoy día a lo que es el arrendamiento o más bien el hospedaje, alojamiento en hoteles. Hay un reglamento del Ministerio de Salud que establece condiciones específicas para los alojamientos en hoteles y similares, establecimientos similares, creo que dice el reglamento. En ese sentido, estimamos que puede ser pertinente buscar una vía reglamentaria. Por otra parte, se establece en este proyecto de ley la intención de modificar el artículo 142 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones y nos parece que entendemos la inspiración de eso, pero creemos que esa norma podría no ser la adecuada para atacar la problemática, toda vez que se pretende modificar el artículo 142, que es el que se refiere a las obras que se encuentran en construcción y debiera ser más bien el 145 que habla de que una obra no podrá ser utilizada o habitada una vez que cuente con la recepción definitiva. Concederle el auxilio a la fuerza pública como pretende el proyecto de ley y a los funcionarios municipales para que fiscalicen las obras que se encuentran en ejecución no parece atacar lo que pretende el proyecto de ley, toda vez que evidentemente, o es muy probable más bien, que esas obras en construcción no estén del todo habitadas. Y lo que se quiere regular es precisamente las obras que tengan recepción definitiva y que estén siendo utilizadas de una forma abusiva o generando la condición de hacinamiento. Eso es un primer punto. Otro punto que hay que evaluar es, el proyecto de ley menciona, pero finalmente no recoge la parte de conceder facultades específicas a los municipios para poder fiscalizar. El problema que se produce hoy día es en manos de quién está esa fiscalización. Han habido proyectos anteriores, entiendo que hay uno del 2017 y dos del 2018 que están también en la línea de modificar la ley 18.101 en la comisión de legislación. Y tampoco ninguno ha atacado al fondo, que es quién va a tener la facultad de fiscalizar. Va a ser la seremis de salud, debiera ser la seremis de vivienda. Lo planteo como pregunta, porque nosotros no lo tenemos claro como Ministerio de Vivienda. No tenemos nosotros esa facultad, no nos corresponde. ¿Es la dirección de obras quien debe fiscalizar? Lo planteamos como un interrogante que no tenemos resuelta. Eso, si bien entendemos que la intención que tiene el proyecto, y estamos de acuerdo con que es algo que se debe regular, porque hoy día se ha generado un problema con los hacinamientos, sobre todo en la población migrante, no estamos seguros que este sea el camino idóneo. Como dije, creemos que se puede hacer por vía de reglamento interministerial, a lo mejor ponernos de acuerdo entre los distintos ministerios, quién tiene facultades y en quién recae esa obligación. Eso preliminarmente. Muchas gracias. ¿Te da la palabra a los señores y señoras diputados? Diputado. ¿Viene algún otro de los invitados, señor presidente? Que antes de emitir una opinión me habría gustado ver si vienen los otros invitados. Ya, pero bueno, esto... ¿No estarán afuera? No, fuera una vez y no hay nadie. Pero el presidente debería tenerlo claro. Pero eso estoy respondiendo. Bueno, pero... ¿Y si no debería adivinarlo? Bueno, pero yo comparto lo dicho por el representante del Ministerio de Vivienda en que a mí me parece que la forma de regular sería fijando estándares de calidad para la oferta. Me explico, o sea, si una persona pretende subarrendar por dormitorio o una vivienda, lo correcto sería establecer cuáles son los estándares de calidad que esa vivienda, que ha sido subdividida o va a ser subarrendada por departamento, debe prestar en materia sobre todo de instalaciones sanitarias eléctricas. Me refiero, ¿cuál es la cantidad de baños mínimos? Como usted mismo lo mencionó, vinculado con, o muy similar a lo que hacen el arriendo de hoteles, de hotelería, residenciales. Pues en el fondo se transforma en una residencial. Es como una suerte de hotel que tiene un contrato ya no por día, sino por meses o años. Y hay una exigencia mínima de número de baños que debe haber por persona, o cuántas personas por un baño. Y eso se requiere modificaciones importantes en la vivienda, como por ejemplo cambiar los empalmes de agua, la red de distribución. Y algo similar ocurre con las redes eléctricas, porque hoy día muchos de los incendios que se producen tienen que ver con que en cada uno de estos dormitorios se consume más electricidad de la que realmente ha sido diseñada la red eléctrica y eso no se modifica. Entonces, esa modificación previa hecha con la autorización de la Dirección de Obras Municipales, porque es una remodelación importante a la casa. Van a tener que pedir un permiso de edificación y van a tener que habilitar o acomodar esa casa para un arriendo por dependencias, por dormitorios, por lo que sea. Y eso tiene que pasar por la Dirección de Obras. Y me parece que es una buena, es una mejor forma, más que establecer una limitante al precio del subarriendo, yo creo que hay que establecer, nosotros deberíamos establecer, porque la Ley General de Urbanismo, entre otras cosas, vela por el estándar y la calidad de la vivienda, cuál es el estándar y la calidad que debe tener una vivienda que va a ser sujeto de un arriendo por dormitorio o por pieza. Y ahí yo creo que tenemos mucho que incorporar, no solo el tema de la electricidad, de las redes de agua potable, de alcantarillado, de asolamiento y otras que se podrían debatir, que es lo mínimo, el estándar mínimo para que un propietario decida entregar en su barriendo esta vivienda. Sobre los temas de contrato que se plantean, de que esto que es explícitamente dicho en el contrato, creo que el artículo 1 de la moción que presentaron los parlamentarios, yo estoy de acuerdo que esto debe quedar expresamente establecido en el contrato de arriendo, la posibilidad de subarrendar, como de hecho se exige actualmente, yo creo, que si una persona quiere autorización para subarrendar tiene que quedar dicho expresamente en el contrato, pero está bien, si lo quieren incorporar, yo estoy de acuerdo, arrendar o subarrendar por dormitorio, que es mucho más impasivo, pues no es lo mismo subarrendar a otra familia que subarrendar la casa por dormitorio o por dependencia que se habilitan en forma casi espontánea, o sea, sin mayores cambios radicales que hay que hacer en la vivienda. Yo comparto que la modificación debería orientarse a ese camino, que me parece mucho más razonable, expedito, y con mayores posibilidades de poder fiscalizar por parte de las direcciones de obras municipales. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Presidente, dos cosas. En primer lugar, cuando usted tiene una vivienda, ¿verdad?, es propietario de esa vivienda, y usted se arrienda a esa vivienda, lógicamente se tiene que retirar de esa vivienda y pasa a ser el que arrienda la vivienda a una persona determinada. Este problema que nosotros lo estamos metiendo tiene que ver exclusivamente con el contrato. Basta que el que arriende la vivienda le ponga que se prohíbe subarrendar, y ese señor no podría subarrendar una pieza a nadie, el arrendatario. Si el señor que es dueño de la casa arrienda pieza, el señor que arrienda la pieza, perdón, que ya están dando la vuelta a lo mismo, es el... El número de estas, sí, o señores, entonces, entonces, si usted arrienda ese señor, señores, para que sea, como le gusta el diputado, arriende una pieza, él pasa a ser el arrendatario, pero de esa pieza, no de la casa total. ¿Verdad? O sea, en este caso sería el dueño de la casa el que suba arrendaría pieza por pieza a su casa. La pregunta que yo me hago es que si el señor que está arrendando esa pieza está de acuerdo en las condiciones que se le está arrendando la pieza, ¿por qué nosotros le vamos a poder exigir que le ponga baño, que le ponga esto? No. Es un acuerdo común entre las dos personas. Esta cosa lo digo por una razón muy simple. Si puedes pedirle lo que quieras, pero la arrienda no va a hacer lo que está buscando la persona que va a hacer 50 mil pesos, va a hacer 200, 300 mil pesos, o según lo que quiera que le ponga a este señor. Entonces, ¿cómo nosotros nos metemos a ver un arriendo que es absolutamente privado? El señor arrienda dice, ¿qué pasa si ponen el arriendo? Arriendo pieza con baño común. Y el señor que firma el contrato está de acuerdo en esas condiciones. Ese es el primer punto. El segundo punto, indudablemente, que al haber más personas en una casa, va a haber recargo de lo que es el consumo, de electricidad, que podría ser lo que produzca un incendio, o alguna desgracia que nadie quería que se produjera. Pero el gas o este va a ser lo mismo, porque va a funcionar más el cáliz, no va a funcionar bien en condiciones el sistema, va a funcionar bien. Por eso la pregunta es que me digo, ¿qué es lo que se entiende en este caso, o qué quisieron decir los diputados, por subarrendar? Esa es la cosa. Porque si un propietario arrienda su pieza, es el propietario que está arrendando de forma directa, no está subarrendando una pieza. No sé si quedó claro, puede arrendar una señora, un señor, como usted dijo muy bien, diputado, o cualquiera de los dos. Muy bien. Gracias, presidente. Diputado Paulsen. Gracias, presidente. De nada. La verdad que el espíritu de la ley no es malo. Lo que sí llama profundamente la atención es que haya pasado la admisibilidad de un proyecto como este. Cuando uno lee el artículo 8, el artículo 9, fijación de precios, otorgarlo, la potestad de dictar un reglamento al ministerio, claramente son proyectos inadmisibles, que no me explico por qué lo estamos viendo, si además no hemos tenido esta iniciativa exclusiva del presidente de la República. Pero más allá de eso, y entendiendo que el espíritu es poder mejorar la situación en que viven miles de personas inmigrantes o chilenos hacinados en CITES o en casa, acá claramente pasa primero por un tema de fiscalización y segundo por un tema de ilegalidad en negocio. Cualquier arriendo o costo asociado a un arriendo de pieza más bien a una actividad económica. Y esa actividad económica está arreglada y regularizada por una ley, por una normatía, por un decreto, que es el de, se fijan las hostales, los hoteles, y tiene una fiscalización y una normativa vigente al cual tienen que acogerse. Entonces, si nos vamos al fondo del problema propiamente tal, acá tendríamos que ver cómo podemos fiscalizar de mejor manera para que los arriendos, los subarriendos, que da lo mismo, porque el subarriendo se entiende que es una figura legal establecida en los contratos, no contravengan la normativa legal ya vigente a una actividad económica que es el arriendo de pieza a través de hostales o un hotel que tiene que cumplir además con requisitos establecidos. Entonces, yo le quiero pedir, Presidente, dos cosas. Yo sé que usted es parte de este proyecto. Primero, que veamos la constitucionalidad del proyecto. A mi juicio, este es un proyecto que nosotros no deberíamos estarlo viendo porque contraviene cualquier norma y sobre todo nuestra norma principal, que es la Constitución. Y dos, buscar la forma mucho más rápida de poder fiscalizar a través del Ministerio de Vivienda los llamados CITES o aquellas casas donde se está arrendando por pieza. Esto no solo pasa en Santiago Centro, pasa en Temuco. Sabemos que la comunidad inmigrante es tremenda, que se aprovecha muchas veces de la situación de desamparo en que están arrendando las piezas a precios excesivos donde meten dos, tres o cuatro camas en una pieza de dos por dos. Y claramente, con una mayor fiscalización desde el Ministerio o desde el Servio o quizás en un convenio con las municipalidades podamos dar de forma mucho más rápida una solución a un proyecto de ley que a mi juicio contraviene cualquier norma legal. Muchas gracias. Presidente, compartiendo lo que ha planteado el diputado Paulsen, yo estaba viendo los autores de esta moción y dentro de eso está usted. Entonces, yo le preguntaría directamente a usted, presidente, en relación a lo siguiente. Yo creo que el artículo número siete que se menciona acá es un artículo total y absolutamente redundante porque aquí se deja la impresión de que no existe una norma que exija ciertas condiciones mínimas para poder, por ejemplo, una casa ser recepcionada por la Dirección de Obras Municipales. O sea, hoy día existen normas que imponen exigencia para que un inmueble tenga la calidad habitacional. Entonces, si existe esa norma, yo creo que este artículo en particular vendría a estar total y absolutamente de más. Por otro lado, en relación a lo que planteaba, solamente por dar un solo ejemplo, lo que planteaba el diputado Paulsen, aquí nosotros le estamos dando una responsabilidad al ministerio que yo creo que hoy día tiene, que dice que el ministerio deberá dictar un reglamento que en definitiva exija las condiciones mínimas para que un inmueble de estas características sea habitacional. Por lo tanto, yo creo que aquí no solo estamos siendo redundantes con el artículo 7, sino que también le estamos dando responsabilidades al ministerio de vivienda, cosa que nosotros tenemos impedimento para ello. Entonces, desde el punto de vista de la admisibilidad, yo creo que este proyecto es inadmisible y por otro lado creo que a la vez es redundante. Entonces, a mí me gustaría que por favor nos explicara, por lo menos, presidente, usted el artículo número 7. No, para partir, después le preguntamos por el 8, por el 9, por el 10. Partamos con el 7. No, a ver. No, lo que pasa es que el 7 no tiene ningún problema de constitucionalidad. Si eso... No, 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 porque... Si eso en el 8... Sí, sí, yo entiendo. Lo que pasa es que la secretaria me estaba soplando que el 7 sí es admisible, pero claro, no es eso lo que usted está atacando. A ver, lo que se pretende en este proyecto que atiende a una realidad y a una realidad dramática que se está viviendo en determinadas comunas, que sabemos que no son la mayoría de las comunas del país, pero que se está viviendo sobre todo en comunas centrales de Ciudad Grande, tiene que ver, como hemos explicado en otras ocasiones, con incendios, tal como se ha dicho acá, y con situaciones extremadamente abusivas de personas que por determinadas circunstancias no pueden firmar contratos de manera regular. Entonces, lo que nosotros queremos es evitar que haya sobrepoblación en inmuebles que no están en condiciones y también que una vez que se decreta que hay una ilegalidad en el subarriendo abusivo, describiendo las condiciones del subarriendo abusivo, establecer capacidades para poder fiscalizar. Quienes no han solicitado tener las facultades han sido los municipios, porque los municipios muchas veces están mucho más encima del que ser diario, de lo que está pasando en cuadra a cuadra, ¿cierto? Casa a casa, de lo que puede estar el ministerio a nivel central, que tiene preocupaciones mucho más complejas a nivel nacional. O sea, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, si uno ve cuál es su misión, estar viendo casa a casa, si hay más o menos personas dentro de una pieza, efectivamente yo creo que eso podría corresponder mucho más y sería mucho más eficiente si es que eso correspondiera al municipio. Tanto así, que la persona que nos ha pedido que encontremos la forma de darle facultades es el alcalde Felipe Alessandri, quien es uno de los convocantes a poder establecer este proyecto. Y con respecto al artículo 7 específicamente, el punto es que, claro, uno podría decir, oye, pero si para poder hacer habitable un lugar tiene que cumplir con las reglas. Lo que nosotros estamos diciendo es que si no estuviera cumpliendo con las reglas, entonces se activa, o sea, entra en la definición de su barriendo abusivo y por lo tanto se activan las facultades de fiscalización que se están proponiendo en los mismos proyectos. Entonces el artículo 7, efectivamente puesto así, uno podría leerlo y decir, ¿cómo pero está diciendo que todo cumpla con las reglas y todo en el país tiene que cumplir con las reglas? Pero se entiende una vez que uno lee el artículo en donde se establecen facultades de fiscalización porque se está diciendo que si no se estuviese cumpliendo, entonces se activa lo que se está proponiendo en el proyecto. Eso con respecto al artículo 7. Con respecto a lo que se ha llamado aquí fijación de precio, yo creo que no hay una fijación de precio. Yo creo que lo que hay es una aplicación al caso del contrato de arriendo de la figura de la lesión enorme que es tratada incluso en parte de la doctrina como uno más de los vicios de la voluntad y todos los códigos civiles que derivan del derecho romano y de su expresión francesa reconocen los vicios de la voluntad y la lesión enorme. Así que yo creo que ahí no hay ninguna innovación tan descabellada. Si en el fondo lo que estamos haciendo es buscar la forma de que se nos dejen de quemar las casas del centro. Eso es. Yo quiero dejar en claro que estoy total y absolutamente claro con el problema que existe y por cierto que tenemos que tratar de buscar algunas herramientas que permitan resolverlo. Pero creo que este proyecto no es la herramienta que nos va a permitir resolver el problema. Porque de acuerdo a lo que acaba de plantear usted, presidente, aquí se le estarían dando atribuciones a los municipios para que fiscalicen. El fiscalizar implica personal y al disponer de más personal necesitamos de recursos para financiarlo. Por lo tanto, es un elemento es un elemento más que yo creo que contribuye a que este proyecto sea inadmisible. Y yo me quedo con la opinión que ha dado el Ejecutivo y creo que hay que buscar alguna solución pero creo que este proyecto definitivamente no es la alternativa. Yo solo quisiera agregar con respecto a eso que dice para estos efectos los funcionarios podrán podrán solicitar. Por lo tanto, no le estamos otorgando una responsabilidad. Le estamos otorgando la facultad de poder hacerlo. Por lo tanto, no quedan compelidos en nuevas obligaciones. Y ahí, digamos, tendrá la facultad de cada municipio de decidir cómo quiere ejercer esa facultad que le estamos otorgando. Pero no le estamos otorgando una responsabilidad. le podríamos consultar le podríamos. Por favor. El diputado Calixto había pido la palabra. ¿Quiere antes o después? Yo creo que antes para que luego responda en torno al marco normativo. Presidente, yo quiero compartir el espíritu. En primer lugar, creo que el proyecto apunta a algo que es una realidad. El problema hoy día de hacinamiento en muchas ciudades producto de la inmigración y no solamente con los inmigrantes, también con muchos compatriotas también existe este problema en muchas ciudades. Pero yo siento que hoy día están las condiciones para ejercer esta fiscalización. Nosotros debiésemos partir por solicitar un contrato de arriendo. O sea, las partes me imagino que tendrán un contrato de arriendo y si eso no existe, son elementos para poder fiscalizar. Cuando se refiere acá, por ejemplo, al tema de la fijación o la regulación de precios, yo lo entiendo así. O sea, yo creo que nosotros no nos podemos meter desde mi concepto en decirle a un propietario cuánto puede cobrar o cuánto tiene que cobrar. Yo siento que esto escapa de nuestras atribuciones absolutamente, pero compartiendo el espíritu yo quiero pedirle que podamos darle una vuelta al proyecto para a lo mejor revisarlo, complementarlo, mejorarlo, ajustarlo, de manera que pueda ser discutido en el marco de la ley y cumplir el objetivo que usted plantea desde el inicio. Pero realmente hay algunos puntos que a mí en lo personal me hacen mucho ruido, particularmente en lo que se refiere a la regulación de precios. tenemos que ver por ejemplo cómo fiscalizamos que esta actividad económica esté regularizada, que se está boleteando aquí, hay que regular la actividad económica en definitiva y eso implica también la fiscalización. Efectivamente, en mi opinión el inciso segundo del artículo 8 es inadmisible en relación con el artículo 65 número 2 de la Constitución que declara como iniciativa exclusiva al Presidente de la República el otorgar funciones a los servicios públicos, en este caso el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Esa norma sí que es inadmisible, en mi opinión es inadmisible. El 8 respecto al artículo 9 eso no no sé me hace ruido pero no tengo una relación con el artículo 19-23 de la Constitución que es la libertad de contratar tendría que darle una mirada más en detalle. Gracias. O sea no es lección enorme es una aplicación del mismo principio de la lección enorme pero obviamente que la libertad de contratar toda nuestra legislación la va regulando durante todos los pasajes de nuestro ordenamiento jurídico. en el caso en el caso en el caso que nosotros planteamos por ejemplo de la cantidad de gente que puede haber en una casa obviamente que el riesgo de incendio es un buen motivo para regular la autonomía de la voluntad lo que no significa que estamos pasando por encima del principio de la autonomía de la voluntad. Sí diputado de ella solo como sugerencia presidente si usted lo tiene bien por cierto ¿por qué no dejamos la discusión hasta acá y le damos tiempo para que en la próxima sesión quizá la secretaría prepare una minutita un informe con lo que hemos planteado yo creo que no es bueno que lo haga de inmediato. Sí presidente no a ver que volviendo al y entendiendo el espíritu lo que nosotros a mi juicio deberíamos regular en torno al incendio a los accidentes es la actividad económica que se regule si esto va a ser un hostal un hotel cada hotel además tiene que demostrar cuál es su capacidad de cama su capacidad hotelera y ahí nosotros podemos fiscalizar si en una pieza donde se rienda para dos personas hay ocho claramente hay una ilegalidad en la actividad económica que se está llevando adelante el servicio que se está prestando y eso podemos regular de buena manera y fiscalizar de buena manera que se cumpla y por eso quiero que el proyecto se pueda ver que lo saquemos adelante además tenemos diputados de mi partido de la Nación Nacional el mismo alcalde Felipe Alessandri ha estado empecinado de poder tener alguna posibilidad de fiscalizar esto y yo creo que esa es la gran atribución que tenemos que lograr con este proyecto de cómo le damos la atribución al alcalde a la elección de obras municipales o a la entidad que sea pero que logre regular una actividad económica que además ya sabemos que está en todos lados y que podemos fiscalizar si hay una casa que tiene 10-15 dormitorios y que se registra como con patente de hostal sabemos que hay que regularizar y si hay alguna ilegalidad en esto se puede clausurar o sea puede haber diferentes formas de hacerlo más allá de hoy día hacerlo por intermedio de fijación de precios o establecer normas que a mi juicio no son admisibles era en la línea que dice el diputado porque resulta que en muchas esto también no solamente la subarriendo las piezas para los inmigrantes hoy día tenemos serios problemas en los barnearios que mucha gente ocupa las piezas las arriendas en forma clandestina y liquida a toda la gente que está totalmente establecida o sea también es un tremendo problema que tenemos eso también sería o sea aprovechemos si vamos a hacer algo bien hagámoslo así porque ayer por ejemplo presidente estábamos viendo un proyecto que a todo el mundo le interesa eran los camiones que retiraban los escombros y había en una parte que decía que tenía que respetarse cuando se cargaba la ordenanza municipal del lugar de origen de la basura pero qué pasaba si por ejemplo esa estaba en una parte de Santiago y se tenía que atrasar todo Santiago y todas las otras comunas que atravesaban no permitían camiones a la hora que salían de la comuna que se estaba diciendo que estaba correcto bueno tuvimos que parar el proyecto y vamos a esperar ahora el ejecutivo y van a dar alguna respuesta esto está pasando lo mismo aprovechemos que para establecer y ver las cosas lo mejor posible para no tener futuros problemas yo creo que nadie se va a morir porque no tiene ninguna urgencia el proyecto y lo esperemos la otra semana además presidente me gustaría no presidente y me gustaría también no solamente a ella que la nuestra abogada nuestra secretaria abogada de la comisión sino también al ejecutivo que mande una minuta qué es lo que está pensando con respecto a esto y qué modificaciones le haría para nosotros sería interesante también saber cuál es la opinión del ejecutivo gracias presidente diputado Olivera gracias presidente yo siguiendo la misma línea más o menos de lo que han expuesto los diputados y respecto de lo que dijo el ejecutivo que en el fondo él dio algunas recomendaciones sobre este proyecto la semana pasada cuando hablamos sobre este proyecto hubiese sido bueno que estén todos para que inmediatamente hubiesen dicho cuáles eran las diferencias que le encontraban en el proyecto porque habemos algunos que no entendemos nada de jurídico pero sin embargo no interesa que los proyectos tengan avance pero me gustaría que el ejecutivo si nos puede profundizar más en respecto del artículo 142 que se propone aquí modificar que él habló de que debiese hacer el 145 estoy súper de acuerdo que a lo mejor son los municipios que debiesen fiscalizar a pesar de que a veces los municipios sabemos que la carga que tienen también es súper alta y no le alcanza para fiscalizar todo lo que tienen que fiscalizar y el ejecutivo también habló sobre que este proyecto debiese contar con un reglamento ¿entendí bien? ¿o no? porque el proyecto también habla sobre un reglamento entonces no sé si entendí mal respecto de eso gracias te preguntaron a ti no a mí sí adelante Manuel José gracias presidente respecto a su consulta diputada por su intermedio señor presidente vengo a señalar que lo que dice el artículo 142 de la ley general de urbanismo y construcciones es corresponderá a la dirección de obras municipales fiscalizar las obras de edificación y de urbanización que se ejecuten dentro de la comuna se refiere a las obras que se están realizando a la construcción en otras palabras por lo tanto no pareciera que va al sentido autorizar a funcionarios municipales que puedan concurrir con auxilio de la fuerza pública en esa instancia porque probablemente no van a estar siendo habitados en ese momento y en ese sentido estimamos que el artículo 145 de la ley general es el que correspondería que dice ninguna obra podrá ser habitada o destinada a uso alguno antes de su recepción definitiva parcial o total ahí ya entendemos que la construcción está en condiciones de ser habitada por lo tanto ahí sí sería pertinente una fiscalización con auxilio de la fuerza pública si eso es lo que se estima eso respecto del artículo 142 no sé si le aclaro su duda respecto del reglamento lo que quise decir a lo mejor no lo expresé tan claramente es que hay formas de regular esto a través de reglamentos que ya existen y ya han sido dictados no un reglamento para esta ley no un reglamento para esta ley sino que normas reglamentarias que podrían actualizarse podrían modificarse entiendo que me da la impresión de que llegó el segundo invitado estábamos a punto de cancelar la sesión por falta de popularidad del proyecto por favor vamos a escuchar al segundo invitado y de ahí resolvemos qué hacemos porque recordemos que el día 23 o sea el martes se acaba el plazo para las indicaciones del proyecto de ley de integración por lo tanto el miércoles ya estaríamos en condiciones de empezar la tramitación en particular de ese proyecto a menos que obviamente haya una solicitud de parte de los miembros de la comisión sí diputado respecto a lo mismo presidente quizás solicitar una prórroga en el plazo para las indicaciones yo no sé si por el tema de las urgencias obviamente que algo que tiene que administrar usted en conjunto con el ejecutivo pero yo creo que se viene la semana distrital los plazos también acotados y ojalá solicitar no sé una prórroga de dos semanas al menos para poder o una semana si fuera posible para poder incorporar indicaciones bueno primero darle la bienvenida a don Walter a la comisión yo no sé si lo vemos después yo no tendría problema o sea creo que tenemos un compromiso con el gobierno si el gobierno nos diera el visto bueno yo no tendría problema y obviamente con la unanimidad del vamos a escuchar al investigador y director alterno del núcleo milenio movilidad y territorio don Walter y milán aló aló bueno muy buenas disculpe disculpe si yo quería que mantengamos en la línea del respeto la conversación pido por favor que se pueden bajar la bajar la luz no pero se ve bien bueno bueno puedo partir bueno muy buenas tardes a todas y todos mi nombre es Walter y milán yo trabajo en el soy el director alterno en el núcleo milenio de movilidades y territorios trabajo en el la universidad central en el centro de estudios urbanísticos arquitectónicos urbanísticos del paisaje y también en el instituto de la vivienda de la universidad de chile desde hace bastante tiempo que trabajo en temas vinculados con vivienda desde de una perspectiva como se dice hoy en día más allá de la vivienda como un objeto arquitectónico más bien la vivienda como proceso más bien los procesos de habitar y en eso bueno he tenido la posibilidad de desarrollar distintos proyectos de investigación y también soy vecino del barrio Yungay con cuya voz junta vecinos como ustedes conocen desarrollamos esta propuesta a partir de la propia experiencia de lo que hemos vivido experimentado como vecino bueno llegamos un poco a la situación que teníamos a las cuatro y media pero vinimos escuchando las discusiones anteriores yo había preparado una presentación pero voy a ser muy rápido para no para tratar de vincular lo que digamos mi mi conversación con lo que ustedes están conversando creo que ya es bastante claro cuál es el contexto de esta de esta propuesta el tema de los incendios de hecho ese fue el incendio en Yungay que fue uno de los impulsores a que nos motivó a trabajar en esta propuesta y aquí vemos otras ustedes conocen que se han generado una serie de incendios justamente por las condiciones de habitabilidad en distintos inmuebles en Santiago y en regiones este es de un inmueble que se encuentra en la estación central del año 2017 donde habían cerca de 40 habitaciones las cuales se arrendaban estas habitaciones el dueño del inmueble era quien arrendaba estas habitaciones bueno y aquí hay algunas fotografías del interior antes del incendio en condiciones bastante precarias probablemente ustedes conocen estas imágenes problemas verdad de instalaciones áreas comunes verdad etcétera en esta misma zona en la misma comuna de estación central anterior al censo se hizo un registro en la manzana 30 del distrito central número 5 donde hay viviendas de autoconstrucción en su mayoría desde la década de 1940 donde la municipalidad sabía que había mucha vivienda en arriendo y subarriendo habitaciones en arriendo y subarriendo y se hizo un catastro en esta manzana se encontraron 97 viviendas que tenían desde 4 desde 2 hasta 20 habitaciones para arriendo y a propósito de lo que se estaba conversando respecto a la fiscalización de estas 97 viviendas solo 13 contaban con recepción final recepciones finales que eran desde el año 2002 2004 probablemente anteriores incluso que se utilizaran como espacios de arriendo por lo tanto hay una dificultad que es real con el tema de la fiscalización eso lo sabemos que el tema de la regularización bajo los estándares de la ley general de urbanismo y construcción es bastante bajo y en este caso lo demuestra si solo 13 viviendas se encontraban con recepción final probablemente recepciones finales anteriores a que se empezaran a utilizar como inmuebles para el arriendo masivo entonces ahí hay un tema que es fundamental discutir respecto al problema de la fiscalización de hecho aquí hay una una denuncia un reclamo de algunos vecinos de la misma comuna de estación central donde lo plantean este reclamo de arriendo abusivo bajo condición de habitabilidad al municipio pero el municipio tampoco cuenta con los mecanismos o los protocolos para poder encauzar estas denuncias de hecho el primer aquí los cuatro arrendatarios de este inmueble firman una denuncia un reclamo en conjunto el primero que aparece ahí es un arrendatario chileno y la segunda que aparece en esta hoja es una arrendataria de origen haitiano es decir esto tampoco no es un problema que está verdad con un foco solo con la población migrante sino también hay un porcentaje importante de población chilena en condiciones de vulnerabilidad que está experimentando esta situación y aquí hay dos situaciones que son distintas que creo que algo están también comentando sobre el tema de la actividad comercial aquí hay personas como el caso anterior que eran dueños del inmueble que los subarrendaban que son dueños de una vivienda que arrendan piezas pero también hay un empresarialismo abusivo y eso también ustedes lo conocen de gente de sociedades con actividad comercial que construyen en predios que no tienen esos usos por ejemplo este predio se encuentra en la comuna de Quilicura este es un taller mecánico de buses y vemos todo el conjunto cerca de 60 habitaciones para el arriendo se construyeron en ese predio aquí llegó la fiscalización porque hubo verdad hubo unas denuncias por ruidos molestos y eso llevó a que los inspectores municipales fueran y encontrar este tipo de construcciones esto no está regularizado esto no tiene verdad ningún tipo de recepción final bueno y ahí están como algunas de los elementos entonces básicamente lo que el problema lo que nosotros planteamos en la propuesta era buscar las fórmulas de la cumplimiento de la ley verdad decir el tema de las regularizaciones que es fundamental que hoy en día no sé si el ministerio tiene estudios sobre eso pero cuántos de las viviendas o predios se encuentran en estado de no regular el tema de la fiscalización verdad que es fundamental cómo llevarlo a cabo siempre y cuando y los municipios lo han planteado así muchos alcaldes lo han planteado en el municipio de Santiago Estación Central e Independencia que si ellos fiscalizan eso significa que van a va a significar que lanzar a los arrendatarios o a los subarrendatarios a la calle y eso por supuesto que genera una situación social bastante compleja y lo tercero tiene que ver con los precios verdad que tiene que ver con los precios abusivos y aquí yo quisiera aprovechando un poco la conversación que se estaba planteando que nosotros también sugerimos así como aumentar la fiscalización también generar mecanismos de digamos que incentiven o que apoyen porque esto es una realidad que aparentemente en el país va a ir creciendo así como se pensó hace 15 años atrás que los campamentos o los asentamientos informales iban en descenso en el país acuérdense que cuando surge el techo para Chile en la década del 90 su proyección era que el año 2010 no iban a haber campamento en Chile bueno la pregunta es que algo sucedió que ahora volvemos a tener un nuevo impulso de generación de campamentos que son muy distintos a los campamentos de la década del 80 del 70 de lo que se conocía históricamente entonces eso también implica entender de que aquí el acceso a la vivienda lo que significa el acceso a la vivienda ha cambiado significativamente en los últimos años el fenómeno de los campamentos no es ese fenómeno de exclusión solo de la exclusión como una especie de ciudad paralela que se concebía así en la década del 60 o 70 de hecho había teorías de la marginalidad que hablaban de que el campamento era un espacio paralelo al resto de la ciudad formal hoy en día lo que nosotros hemos visto en muchos proyectos de investigación yo estuve trabajando en altospicio en Ciudad del Norte es que hay una integración entre lo que son el acceso a las viviendas en los campamentos arriendos abusivos subarriendos abusivos acceso a subsidios viviendas subsidias etcétera es decir aquí la forma las estrategias de acceso a la vivienda han cambiado bastante de forma bastante importante en los últimos 10 años y en ese contexto el arriendo de habitaciones parece que es un mecanismo masivo que llegó para quedarse solo recordar de que de hecho las políticas de vivienda en Chile surgen como una forma de terminar con el arriendo de habitaciones las primeras políticas de vivienda tienen o políticas habitacionales tienen que ver con el arriendo abusivo de piezas esa es la primera ley que se hace en función como de política habitacional resulta que 100 años después volvemos a tener este mismo fenómeno pero hay que tratar de entender cuáles son las cualidades actuales de ese fenómeno entonces en ese contexto yo creo que plantear la idea de generar incentivos como de subsidios para que puedan ser una una estrategia con mayores niveles de dignidad no solo de dignidad sino que también de condición de habitabilidad es una posibilidad y ahí quisiera plantear algunas conversaciones que ha desarrollado el ministerio de vivienda en la actual gestión pero que también discusiones que vienen de la gestión anterior que tiene que ver con los subsidios de arriendo este concepto que se está trabajando sobre las concesiones ¿verdad? y también algunos proyectos que están a nivel muy piloto que son por ejemplo lo de la inmobiliaria en Recoleta o de las cooperativas que son proyectos muy pequeños son 300 viviendas que es lo que se está planteando pero que están planteando otro modelo ¿verdad? de subsidios a la oferta que pueden ser que permite generar unidades de vivienda para el arriendo entonces eso ya se está discutiendo y se está discutiendo hace bastante tiempo no es algo solo que venga del actual gobierno es del gobierno anterior algo de eso también está en la política nacional de desarrollo urbano entonces la idea de cómo ver esta posibilidad de generar apoyo que permita a su vez la fiscalización y generar estándares de habitabilidad para el arriendo de piezas es un tema muy relevante no obstante siempre habría que considerar de que aquí estamos hablando por lo menos de un escenario donde hay dos grandes corrientes una que es el arriendo de piezas de personas que son los dueños de los inmuebles y que una señora mayor o una familia que está en un inmueble antiguo ¿verdad? y que arrienda dos, tres, cuatro piezas que ya están dentro del inmueble a la diferencia de cuando esto se transforma en una actividad comercial claramente lucrativa como el caso del inmueble que les mostré en Quilicura que eso ya debería entrar en la lógica de los hospedajes es decir eso requiere para eso efectivamente ya existe una normativa pero que habría que buscar los mecanismos de fiscalización que no sean lesivos para las personas que están accediendo a este tipo de solución habitacional ¿verdad? que es de riendo eso un poco como plantearles lo que nosotros hemos estado discutiendo nosotros nosotros lo vemos como una una posibilidad esta ley o es la discusión que puede llevar esta ley para que empezar a abrir y apoyar otras formas de resolver el problema del acceso habitacional que es un que es una como les decía es un campo que ha cambiado muchísimo en los últimos años es decir solo hay que ver las cifras de los campamentos entender que eso no solo tiene que ver con la población migrante esto tiene que ver cómo están funcionando los distintos mercados de vivienda y también cómo esto porque las viviendas no son cosas aisladas cómo esto se articula con unas formas de vivir ¿verdad? las ciudades formas de trabajo etcétera que se están articulando ¿verdad? con estos nuevos accesos formas que son el aumento de la precarización del trabajo la movilidad de las personas ¿verdad? son elementos que han ido que juegan un rol importante en la conformación de este nuevo de este nuevo formas de acceso a vivienda eso como un poco plantearle algunos elementos muchas gracias don Walter vamos a hacer una ronda de preguntas pero luego de escuchar al tercer invitado que es don Agustín Romero el director jurídico de la municipalidad de Santiago por favor no no como lo hacemos siempre sobre todas las exposiciones y después hacemos todas las preguntas muchas gracias presidente muchas gracias presidente envío las excusas del señor alcalde de Santiago quien está en consejo municipal y por lo tanto ante esta temática tan interesante y tan importante para los vecinos de la comuna me pidió expresamente que asistiera en su representación bueno respecto del tema de los subarrendamientos abusivos nosotros el año pasado ya hicimos una presentación que le entregamos y voy a dejar a disposición de la comisión con algunos antecedentes relacionados con la situación que ocurre en la ciudad de la municipal la comuna de Santiago y algunas propuestas que nosotros en su oportunidad hicimos a los proyectos que también se han ido conversando sobre esta materia sin embargo yo revisando el proyecto que está en debate acá tenemos creemos que va en general en una línea bastante correcta en el sentido de primero hacerse cargo de esta problemática que es tremendamente compleja y que en el caso de las municipalidades en particular de la municipalidad de Santiago nos hemos encontrado con una barrera legal en cuanto a las posibilidades que tenemos para fiscalizar y también ciertas ciertas barreras que existen normativamente para que la misma dirección de obra pueda verificar en terreno o tomar algunas medidas más rápidas y eficientes actualmente nosotros en Santiago frente a situaciones de arrendamientos ilegales estamos operando con la ley general de urbanismo y construcción a través de las declaratorias de inhabilidad e inhabitabilidad inhabilidad en el caso de aquellas que tienen obras dentro en el interior de las propiedades que no han sido regularizadas y que por lo tanto a través de esa facultad los directores procedemos en algunos casos los desalojos sin embargo hay otras que a lo mejor hay otras atribuciones que nosotros podríamos tener como municipalidad de manera tal de que podamos en terreno rápidamente poder corregir situaciones que pudieran arriesgar la salud y en la ley general lo mismo y yo les voy a dejar a ustedes como les decía algunas propuestas nosotros encontramos algunos aspectos que podrían ser relativamente de modificaciones bastante útiles para nosotros una de las que nosotros quisiéramos que se las voy a dejar a ustedes para que la vean es comenzar a considerar los coeficientes de ocupación o de cargas ocupacionales que establece la ordenanza general para algunas viviendas en este momento existe la norma que permite como se llama establecer estos máximos y por lo tanto estas viviendas no pueden ser establecer como dentro de las obligaciones que estas viviendas no puedan ser utilizadas más allá de la carga ocupacional que se establece en la ordenanza y por otro lado existe otra norma que habla en la ordenanza de la ley general del urbanismo que habla que las propiedades solamente pueden ser utilizadas para los destinos que se señalaron y que por lo tanto entregarle a las municipalidades la facultad de poder fiscalizar que las propiedades se utilicen para los fines que fueron concebidas en los permisos de construcción también es útil eso está en el artículo 159 de la ley general del urbanismo de construcción y nosotros pretendemos ahí nosotros propondríamos a ustedes para que pudieran considerar dentro de su proyecto porque habla ustedes también de considerar algunas normas dentro de la ley general del urbanismo la posibilidad de dotar al juez de policía local para que quede facultado con el auxilio o con el auxilio de la fuerza pública realizar las fiscalizaciones ¿qué nos ocurre hoy día? actualmente los inspectores de la municipalidad de las direcciones de obra no pueden entrar a estas propiedades son propiedades privadas y por lo tanto cuando existen denuncias de vecinos relacionadas con este tema de los arrendos o situaciones de hacinamiento no pueden ingresar las propiedades por cuanto los mismos ocupantes a veces propietarios o subarrendatores o lo que sea no les permiten el ingreso y por lo tanto lo que se hace en el fondo es un catastro visual a través de la experiencia que tienen los arquitectos y se dan cuenta que existen naturalmente obras dentro de las propiedades que permiten y facultan a la municipalidad para poder ocupar las herramientas que establece actualmente la ley sin embargo después de eso comienza un camino que es bastante largo nosotros nos gustaría tener una herramienta legislativa que le permitiera al alcalde con resoluciones fundadas con un paso jurisdiccional la posibilidad de poder accionar en forma más inmediata es de público conocimiento las situaciones graves que han ocurrido en la comunidad de Santiago relacionadas con incendios o situaciones super lamentables de personas que viven en estas condiciones pero y refiriéndome un poco al proyecto que ustedes tienen nosotros en general dentro de las propuestas que nosotros también habíamos considerado estaba el tema de establecer algunas modificaciones en la ley de arrendamiento de precios urbanos considerando esta figura de subarrendamiento sin embargo nosotros tenemos una ordenanza municipal relacionada con los subarrendos y en el ustedes proponen en el artículo noveno de su proyecto una por decir que en la parte de la renta ustedes proponen una figura como hipótesis para considerar abusiva una renta nosotros tenemos una norma una técnica legislativa más o menos parecida una norma muy similar y la verdad es que nos hemos encontrado con bastante dificultad de los juzgados de policía local en general no existe en Chile una renta estándar digamos no hay lesión enorme en materia de rentas ni tampoco se establece por así decirlo un catastro de cuánto son las rentas justas o no justas que tienen que tener por lo tanto hay un tema probatorio que es complejo otro tema que les comento para que ustedes lo consideren es que en muchos de estos casos tampoco hay contratos de arriendo no es una situación en que la persona va a firmar un contrato no hay contratos de arriendo en la situación son situaciones un poco de hecho exacto no no lo entiendo diputados efectivamente no existe entonces la persona puede decir no yo me estoy quedando o a mí me prestaron una plata o entonces las dificultades probatorias las dificultades probatorias que tiene eso son dignas de considerarse entonces en ese sentido nosotros dándole vuelta a esta situación a ver cómo también podemos enfrentar porque nosotros lo que estamos haciendo en Santiago definitivamente es que tomamos la decisión de que al menos los propietarios las personas que ocupen que tengan esta propiedad abandonada y que se encuentren en esta situación nosotros de todas maneras iniciamos el procedimiento en el juzgado de policía local se cita a cada uno de los propietarios para que vayan a ver explicaciones y la verdad es que nos encontramos con la dificultad probatoria pero por lo menos iniciamos el proceso y las personas tienen que ir a dar la cara y por lo menos se genera se ha generado en más de alguna oportunidad que el propietario sabe que yo no puedo seguir con esta situación saca al subarrendatario que tiene este negocio y la verdad es que nos ha ido nos ha funcionado en algunas situaciones pero en otras la verdad es que esto no ocurre entonces nosotros nos encontramos también en una situación que es bastante especial la ley de arrendamiento de precios urbanos establece una serie de garantías para los arrendatarios y una serie de normas que yo creo que no aplican en el 100% en estos casos y estas situaciones me pareció escucharlo de mi expositor anterior es que se parecen un poco más en algunos casos al contrato de hospedaje ya en aquellos casos en que la persona arrienda una pieza ya con una cama y en ese lugar viejo su familia con 5 o 6 personas más lo que le permite lo que quepa en la pieza es realmente una situación bien compleja y en ese caso hay un decreto que es bastante antiguo que es el 194 del 78 si mal no recuerdo que establece una serie de condiciones que tienen que tener los establecimientos el 194 del 78 estoy exactamente en ese decreto 194 de agosto 1978 que es del ministerio de salud que aprueba el reglamento hotel y establecimientos similares en ese en ese en ese decreto se definen algunos algunos establecimientos como hoteles residenciales pensiones y la verdad las cosas que nosotros revisando ese asunto tiene varias ventajas la primera de ellas es que primero podría hacerse una cosa por decreto pero lo interesante es que si nosotros consideramos que es el subarriendo de piezas que el subarriendo de 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 este tipo de de instalaciones que no son permanentes como el caso que un arriendo de una casa una vivienda o más grande o espacios delimitados que de mayor envergadura podría interviene dentro de esto también la autoridad sanitaria que nos permite nos ayuda por otro lado y que también es un tema de ley permitiría eventualmente si consideramos que este tipo de arriendo debe pasar por esta normativa del hospedaje también puede haber una posibilidad de incorporar servicio de impuesto interno modificando o creando una figura que permita grabar esta actividad o considerarla dentro de las leyes de la ley del IVA por ejemplo son alternativas la verdad es que este es un fenómeno que que hay que tratar de ver todas las ideas que sean posibles para poder controlar este fenómeno y nosotros en ese sentido si bien es cierto es importante establecer la figura del hacinamiento que ustedes proponen en vuestro proyecto la única observación que a mi juicio debiera hacer responsablemente es las dificultades probatorias muchas veces que implican la existencia de este contrato en las condiciones del arrendamiento tradicional enfrentado a la jurisdicción o a un tribunal civil porque esto se va a tramitar por la vía civil y en ese sentido la dificultad probatoria que tiene probar un hospedaje es más fácil que probar un arrendamiento que el contrato de arriendo o sea cuál es el ánimo que hubo realmente si es que esta persona arrienda en los términos generales que establece o finalmente vino a quedarse a dormir por unas semanas meses o lo que sea tampoco son estos subarrendamientos ilegales no son viviendas o formas de vivir muy permanentes las personas normalmente se van mudando de lugares por lo tanto tampoco son en materia probatoria como para determinar un largo periodo de tiempo viviendo en el lugar son personas que están en un tiempo mientras les dura el trabajo si no se cambian a otra que también le permite o una incluso que sea más barata o con más amigos entonces la situación en la prueba este asunto se complica en cuanto al tiempo y en general las propuestas que nosotros les hacemos dicen relación con complementar la parte final que ustedes establecen en vuestro proyecto en su artículo segundo en las modificaciones relacionadas con dotar a la ley general de humanismo de algunas atribuciones para las direcciones de obra en este caso creemos que el proyecto va por una súper buena línea nosotros creo que podrían incorporarse las y solicito al presidente después que la tenga bien le voy a entregar el proyecto a lo mejor quedamos a su disposición por si necesitan más aclaraciones respecto a esos otros puntos pero son las cosas que a nosotros como municipalidad de Santiago nos han tocado y nos podría servir muchísimo para ustedes eso diputado cast cualquiera de los dos expositores vamos a juntar las preguntas y después las responden ustedes en el orden que más les acomode gracias presidente yo quiero un poco redondear y recopilar un poco todo lo que se ha planteado en esta conversación incluso anterior a las exposiciones que se han planteado ahora recientemente agradecer a ambos expositoros creo que han dado insumos importantes para poder profundizar la reflexión sobre este problema que yo creo que todos compartimos hay que enfrentar y resolver a través de un mecanismo yo creo que lo que ha quedado relativamente claro es que el problema del hacinamiento que yo creo que es finalmente el problema profundo que queremos enfrentar más allá de la creación de esta figura del subarrendamiento abusivo que es una figura jurídica que se intenta crear lo que todos queremos combatir es el hacinamiento y hoy día las herramientas que hay para fiscalizarlo y combatirlo en base a la herramienta que existe que es en el fondo cuando se estrangreen normas urbanísticas por parte de la municipalidad no es insuficiente y a su vez veo que la otra herramienta que existe hoy día disponible de acuerdo a nuestra legislación tiene que ver con controlar y fiscalizar aquellas actividades comerciales que se desarrollan en un determinado lugar sin autorización sin permiso que son los dos vetas que uno podría hoy día decir existen para poder hacer esta fiscalización y yo creo que la vuelta que se está planteando de esta figura de fijación de precios o de cuando hay una transacción económica abusiva o la creación de esta figura jurídica de su arrendamiento abusivo en base a la cantidad de personas que están adentro creo que es un camino más complejo justamente por el estándar probatorio y por todos los cambios que hay que hacer legislativos que se están proponiendo en estos artículos va a ser una vuelta compleja y creo me atrevo a sugerir y para eso quería hacer la pregunta qué opinarían de que simplemente acotáramos o limitáramos esto considerando que esto también tiene alcance por ejemplo en las pequeñas localidades rurales donde hay gente que arrenda una pieza o dos de forma esporádica y es una cosa de un emprendimiento que yo trataría de no afectar con una legislación como esta definir un estándar de una cantidad una cantidad o sea definir a través de una ley o de un reglamento la cantidad de unidades arrendables que podrían convertir a una a una casa a una vivienda en una entidad en una actividad comercial es decir si una persona por ejemplo arriba más allá de cuatro o cinco unidades de arriendo que genere y que desarrolle como actividad esto la convierta automáticamente en una actividad comercial y creo que si uno genera esa legislación de tal forma que quepa al final la está haciendo caer en una actividad ilegítima uno podría abrirle espacio de fiscalización para las municipalidades exactamente como que después de una cierta cantidad de personas o de unidades de arrendamiento esto automáticamente se está convirtiendo por ley en una actividad económica ilegítima entonces y creo que eso subscionaría un poco de raíz el problema ahora no sé qué normas habría que cambiar o qué legislación habría que cambiar pero me comprometo a estudiarlo y a plantear algo al respecto pero quería preguntarle la opinión a ustedes si sería suficiente si uno definiera un estándar sobre un número y si existirían las herramientas suficientes para fiscalizar por parte de los municipios dos jarpas presidente bueno en primer lugar quiero agradecer la posición de ambos y muy interesante lo que hayan planteado porque aquí estamos viendo la situación compleja que se ocurre hoy día con el uso de la vivienda yo creo que ese es un tema no solamente si la idea es la preocupación desde el hacinamiento pero después de escucharla a ustedes es qué ocurre con el uso de la vivienda y creo y aprovechando que no está la idea de este proyecto pero después de de sus exposiciones qué va a pasar qué está pasando y cómo lo están haciendo en los municipios con lo que ocurre hoy día que las viviendas que son de uso habitacional a través de la plataforma así como ocurre con la plataforma Uber en los vehículos está pasando con las viviendas que se están arrendando ya con el uso comercial viviendas que son de uso habitacional uso comercial y que muchas veces el tema de los departamentos traen problemas para los vecinos entonces yo creo que es un tema que también tenemos que ver qué ocurre con el uso que se hace hoy día de las viviendas y cómo se pueden fiscalizar estos hechos porque yo creo en el fondo esa es la situación que hoy día tenemos con más dificultades o sea cómo qué herramientas hay para fiscalizar el uso que se hace hoy día de las viviendas en nuestro país gracias presidente gracias presidente bueno en primer lugar decir que este es un problema muy antiguo en Chile las antiguas casonas de Valparaíso las casonas 400 metros 600 metros 800 metros en dos o tres niveles se suban a las familias enteras o sea por pieza de hecho una derivación de eso fue después con el aumento de la matrícula universitaria los arriendo a las pensiones universitarias donde llegaba mucha gente de provincia y se rendaban las pensiones es un tema antiguo que hoy día con el aumento de migrantes aumentó en forma exponencial y significativamente yo creo que esta forma este fenómeno se puede combatir bueno antes que eso decir que estoy completamente de acuerdo que esto hay que normarlo y regularlo o sea me parece que estamos frente a un problema humano no solamente por el tema de hacinamiento sino por la calidad de vida y por la inseguridad de las personas que viven en estas condiciones como lo hemos apreciado en terreno y además cada cierto tiempo por los accidentes los incendios y otros fenómenos que ocurren en estas viviendas es un fenómeno sobre el cual hay que intervenir hay que legislar yo creo que se puede de diversas formas el abogado de la municipal de Santiago a quien agradezco su presentación al igual que los otros expositores ha planteado que y algunos parlamentarios que por la vía de los contratos es más complejo y largo y difícil de probar porque además están en el ámbito del derecho civil y son juicios que muchas veces duran años y muchas veces estas la urgencia de estos casos requieren acciones inmediatas o perentorias por otro lado las municipalidades se quejan que no tienen las facultades suficientes aunque la dirección de obras municipales tienen facultades por ejemplo para ordenar demoliciones de viviendas que son intervenidas remodeladas porque la mayoría de las viviendas que se destinan a esto y ahí estoy de acuerdo con lo planteado con don Walter y Milán ¿no? ¿so ve yo? Don Walter y Milán que hay dos tipos de fenómenos uno es el fenómeno pequeño a pequeña escala que es una señora que vivía en una casa de una cierta cantidad de metros cuadrados se fueron los hijos y suborriendo a las piezas generalmente son pensiones y terminan siendo pensiones universitarias en que no se afecta la capacidad de esa vivienda para recibir otros habitantes o seres humanos las condiciones sanitarias eléctricas urbanísticas de aseolamiento se mantienen o sea no hay riesgo a la vida ni a la calidad de vida distinto es aquella persona que interviene en esa vivienda y a su vez subdivide en un mayor número de habitaciones e interviene en la casa y frente a eso los directores de obras pueden intervenir porque eso es una vivienda que se habilitó o se remodeló sin el permiso de obra que necesita de la elección de obra por lo tanto el alcal el director de obra puede solicitar la demolición de esa intervención ahora como el director de obra solo lo solicita y es el alcalde el que finalmente firma el decreto de emolición y pide la orden manda la orden pública normalmente a los alcaldes les cuesta mucho firmar ese decreto por lo tanto a lo mejor esa atribución debería quedar en los directores de obra y no en los alcaldes cuando se vulnera y sobre eso quiero una opinión primero porque no se usa o se han intentado usarlo y segundo si les parecería que por ejemplo esa atribución de ordenar demoler cuando una persona no respeta la ley general de urbanismo y construye en forma irregular quede erradicado en los alcaldes o en los directores de obra eso por ahora presidente gracias yo quería hacerle una pregunta específica al señor Romero con respecto a la relación que ve que tendría de aplicarse esta norma con la actual ordenanza que tienen en la municipalidad de Santiago porque entiendo que hay dificultades para poder aplicarla y que hay dificultades porque su competencia está radicada en los juzgos de policía local sin embargo esto lo ascendería a ser un tema civil entonces digamos dicho en términos informales esto le prestaría ropa a la ordenanza de la municipalidad yo quisiera saber si ustedes tienen la misma interpretación vamos la idea es que puedan responder todo lo que se ha preguntado en uno si alguno o dos quiere partir digamos lo primero yo creo que esto nos lleva a una reflexión bastante profunda respecto de la dignidad de las personas porque yo distinguiría hay personas que la única manera que tienen de tener un lugar donde vivir es subarrendando o ser subarrendatario mejor dicho y el problema es que tenemos que ver es si eso eso es una vivienda digna como que creo todos pretendemos que a la cual puedan aspirar las personas y sobre todo aquellas que no tienen los medios para hacerlo con facilidad y yo creo que en este ya sea porque hay muchas personas que no tienen los recursos porque llegaron los migrantes y otros se ha ido produciendo una situación de hacinamiento en muchos lugares que hace recordar a los antiguos conventillos porque si vamos si vamos a arrendar muchas piezas una sola cocina un solo baño es como los conventillos que habían antes tal vez un poquito mejor aspectado pero es lo mismo en realidad porque tiene que ver con el hacinamiento y si hay un hacinamiento muy grande la verdad que las personas no tienen privacidad no tienen como desenvolverse se suscitan muchos otros problemas entonces yo tengo una preocupación ya que no tratemos de convertir mediante que le demos regularidad a este sistema a esta situación y mantengamos entonces situaciones de indignidad de las personas y podamos pensar que esta sería la solución al problema de déficit de vivienda entonces yo quiero ver el proyecto como un proyecto que evita el que tengamos conventillos el que defienda los derechos de las personas que están aspirando a vivir mejor que exista seguridad que exista sanidad dignidad equidad y el no abuso yo estoy muy de acuerdo con eso con el no abuso en el cobro de arriendo pero me dicen que no se puede por ley establecer o reglamentar un canon de arriendo que eso solo lo regula el mercado me imagino no se quien los dueños la mano invisible entonces yo estoy dispuesto a que sigamos adelante con el proyecto me gustaría que hubieran más audiencias pero que veamos esos objetivos con toda claridad ahora si se puede arreglar por una ley tanto mejor si eso lo podemos todavía perfeccionar a través de los reglamentos también mejor pero que lo conozcamos en el transcurso de la discusión del proyecto o sea yo estaría dispuesto a que se discuta a votar favorablemente en general pero teniendo presente eso siempre o sea que aquí nosotros lo que nos interesa es que se resuelvan los problemas de vivienda que no se abuse con este problema y que la vivienda sea digna que eso existe que eso esté en primer lugar no no ahí sí bueno quizás partiendo por lo que plantea el diputado Teller efectivamente la condición de dignidad de una pieza de arriendo se puede resguardar en términos de que cumpla los estándares de habitabilidad que ya están contenidos en la ley si por eso es fundamental buscar las fórmulas del cumplimiento de esos estándares ahora si eso entra en respecto a cómo se mide el déficit habitacional eso puede ser otra discusión porque eso son mediciones bastante técnico-políticas y que han ido cambiando a través del tiempo etcétera pero pero lo que yo sí pienso es que efectivamente es una solución el aumento de las piezas de arriendo si bien como comentábamos y también lo planteaba el diputado Rutia es desde el principio del siglo que se está discutiendo esto yo quiero insistir en que es un fenómeno nuevo y distinto es un fenómeno distinto puede tener la misma expresión quizá ustedes están más familiarizados y en general se han familiarizado más con el tema de los campamentos que han tenido mayor se ha discutido más sobre el tema de los campamentos en los últimos años los campamentos hoy en día no son los campamentos de la década del 80 ni de la del 70 ni del 60 las personas que viven ahí son otros son otros sujetos son otras son personas que tienen otro tipo de inserción en los mercados laborales otros niveles de educación etcétera entonces en la medida que uno por eso yo creo que hay que hay que también en términos como de reflexión tratar de pensar de que estamos frente a un proceso de acceso a vivienda que requiere tomar atención de cuál es cuál es la novedad en esto por ejemplo lo que plantea el diputado Harpa de Airbnb eso no existía hace 10 años atrás y vemos hoy en día en un montón de lugares del mundo especialmente lugares turísticos que ha cambiado completamente la forma en cómo se habitan en barrios tradicionales porque se terminan transformando edificios completos terminan siendo arrendados para el turismo no pagan impuestos etcétera pero también significa una competencia ¿verdad? en la industria hotelera que paga todos sus impuestos ¿verdad? etcétera claro entonces tenemos tenemos una serie de situaciones que están conformando un fenómeno distinto respecto al acceso a la vivienda y respecto volviendo a lo que nos convoca que es el tema de las arriendo habitaciones claro yo creo que ese elemento que es fundamental que no solo estamos hablando de hacinamiento sino que yo creo que uno de los temas también extremadamente sensibles son las condiciones de habitabilidad yo les traía unas imágenes las pasé muy rápido pero hay casos de que por ejemplo municipios han retirado niños de estas piezas de arriendo porque las condiciones en las que viven efectivamente afectan ¿verdad? su desarrollo integral los incendios que se han producido son por condiciones de habitabilidad son por los sistemas eléctricos son los problemas de enfermedades etcétera entonces el tema es como efectivamente la búsqueda de una vivienda digna es fundamental el cumplimiento de la normativa que ya existe que es bastante robusta el problema es que no se cumple no se fiscaliza cuando yo les daba los datos del caso de estas 97 viviendas en estación central donde hay un porcentaje tan menor que ha sido fiscal que está regularizada es realmente muy preocupante esa parte yo respecto a lo que planteaba el diputado Cast es bien interesante esa idea porque el problema es cómo diferenciar cuando se transforma en una actividad económica en sí a cuando se transforma es como la clásica señora que tenía una habitación en dos habitaciones y que arrendaba para estudiantes donde era un complemento era un suplemento a sus ingresos a arrendar habitaciones a cuando se transforman como el proyecto que les mostré en Quilicura donde aquí hay sociedades son negocios con inversionistas hay gente que cobra por supuesto todo esto está vinculado con mafias porque hay que ir a cobrar a esas 60 casas todas las semanas el arriendo etcétera puede ser que una forma sería interesante que se podría establecer porcentajes de superficie que se destinan al arriendo de un inmueble y a partir de un determinado aumento de ese porcentaje o unidades se considera que eso es una actividad comercial pero también quizá y aprovechando la posibilidad de estar aquí quizá esa misma lógica se podría aplicar también para la concentración de los inmuebles hoy en día o sea nosotros hemos escuchado sabemos de que hay mucha gente de clases medias altas que compran departamentos masivamente 20 departamentos que evidentemente eso ya no es una inversión para cubrir lo que no me va a pagar la AFP eso evidentemente ya es una actividad económica y eso también lo hemos estado viendo en los últimos años como un proceso bastante acelerado que eso tampoco existía hace 20 años atrás también tiene que ver con estos nuevos fenómenos que empiezan a suceder y que empiezan a conformar un estado de acceso a la vivienda ya derechamente entrando a la condición que esto está sumamente discutido en la literatura internacional de la financiarización de la vivienda es decir la vivienda se transforma en un commodity se transforma en un bien de consumo de inversión solo para mencionar piensen ustedes que la crisis del 2008 la crisis económica del 2008 es una crisis inmobiliaria eso significa que en el resto del mundo este proceso de financiarización de la vivienda ya estaba y eso y en Chile como lo estamos experimentando lo estamos experimentando con el aumento de los campamentos arriendo negocios inmobiliarias populares o inmobiliarias informales que se dedican al negocio del arriendo con el tema de la concentración de mini departamentos para el arriendo el Airbnb en su distinta forma porque no solo Airbnb ustedes saben en Santiago hay una serie de edificios en el centro de la ciudad que se arriendan hace mucho tiempo como departamentos de turismo antes que existiera incluso esa plataforma yo creo que eso podría ser una podría ser una discusión interesante es decir hasta dónde en qué punto verdad la tenencia de propiedad inmobiliaria empieza a ser un negocio un negocio en sí mismo a cuando es un es un patrimonio o es verdad un ingreso complementario para ir bueno el tema de las de las demoliciones si corresponde a los alcaldes bueno es más para mi colega pero pero claro el gran problema me acuerdo a esto esto lo conversamos con la con la alcaldesa Toá en su tiempo que ella fue una de las que promovió esta idea de de dar patentes de hospedaje verdad a las a las viviendas que tenían mucho habiendo habitación en en Santiago Centro esto ya fue hace varios años atrás y claro uno de los problemas que hay con eso es el drama social que se detona con verdad con los desalojos yo creo que lo que sería importante en términos de política es que antes de generar esta crisis verdad suponiendo verdad antes de generar esta crisis por desalojo lo fundamental es ver cómo se empieza a ordenar y regular primero verdad el mercado de el arriendo de piezas y su arriendo de piezas y ahí yo creo que es fundamental esa ese ordenamiento a través de los instrumentos que tiene el Estado hoy en día que básicamente son por ejemplo las políticas de subsidio y yo había mencionado lo que está lo que está buscando lo que está explorando el ministerio de vivienda que a mí me parece muy interesante lo de lo este proyecto en recolete con una y con una cooperativa donde el ministerio pagó los subsidios cerca del 30% del valor de estos edificios que van a ser arrendados verdad y esos arriendos tienen un canon lo que yo tengo entendido es que esos arriendos tienen un canon es decir hay un valor que se fijó que creo que son 10 UF como precio máximo por una cantidad de años entonces la idea claro el problema que la regulación de precio en un modelo de libre mercado como el que tenemos es bastante difícil pero sí se puede pensar la idea de establecer ciertos límites de arriendo en la medida que el Estado también entregue subsidio y también en el gobierno de la alcaldesa Toa también estuvo la idea y también yo he escuchado de muchos técnicos y profesionales en el mismo que está la idea de cómo llevar ciertos programas por ejemplo el 3PF que es la protección del patrimonio familiar cómo se podría orientar también hacia la construcción de piezas o mejoramiento de piezas para arriendo en una escala a una baja escala alguien que no está haciendo un negocio alguien que es dueño de una incluso el gobierno de Carolina Toa se planteó eso para el rescate de edificaciones patrimoniales que era uno de los problemas que tenemos en Yungay es que hay edificios que son patrimoniales grandes casonas con dueños que no tienen las condiciones económicas para mejorar o mantener bien habilitados esos inmuebles entonces también se podrían buscar mecanismos de subsidio quizás no a la demanda sino que a la oferta en ese caso y que en respuesta se pudieran generar algún tipo de control de precio de un precio justo respecto a esos arriendos yo creo que hay mecanismos hay posibilidades pero yo creo que hay que hay que hay que buscar ya que hay consenso respecto a la importancia de legislar sobre estos temas de regularlos yo creo que hay que empezar a tomarlo de una forma mucho más activa porque esto está cambiando muy rápido las visiones de futuro del mercado inmobiliar en Chile son bastante oscuras para las próximas generaciones en términos de acceso a vía privada y hay que empezar a jugar con todos esos elementos que han cambiado el campo del acceso a la vivienda en Chile muchas gracias muchas gracias don Walter por favor a ver establecer como mínimo legal para establecer un mínimo legal para pasar a tal como actividad económica evidentemente que es un puede ser una herramienta bastante útil porque naturalmente que facilita ante un hecho objetivo se haga otra situación y por lo tanto ya ingresaría al control no solamente la municipalidad a través de su dirección de obras sino que también el servicio de salud y obviamente el servicio de su punto interno sin embargo la experiencia digamos ya no como director jurídico sino que como abogado demostrando que muchas veces estas normas que son un poquito así tienden a lo típico de los estacionamientos en vez de hacer el vigésimo quinto hago el veinticuatro entonces hay que ver cómo se hace la ecuación o el justo medio para que efectivamente se pueda utilizar una norma de este tipo a nivel legislativo respecto a qué se hace con las viviendas habitacionales en las municipalidades que se utilizan a través de las plataformas la verdad es que nosotros creo que los posee en mi intervención las municipalidades no tienen atribuciones para ingresar a las propiedades normalmente el conserje se puede por así decirlo resistir a que oye usted va a dónde va y no nos van a poner algún problema para las fiscalizaciones lo que actualmente hacemos los municipios es que y por lo menos esto me toca a mí es que cuando se detectan algunas denuncias sobre inmuebles que se utilizan no solamente a través de amendo en las plataformas para turismo sino que también incluso para servicios como tipo moteles nosotros solicitamos un oficio al servicio impuesto interno a fin que verifique si en esa propiedad o al tanto existe en ese domicilio existe alguna actividad autorizada por el servicio de carácter o de motel o hotel residencial lo que sea la verdad es que hasta el momento no nos ha ido bien con eso definitivamente hay un vacío ahí nosotros nos gustaría tener las facultades sin embargo hace muy poco tiempo salió una resolución de la corte falló un recurso de protección en la corte y se estableció la ilegalidad de estos Airbnb en algunos casos cuando los reglamentos de copropiedad solamente establecen dentro de las propiedades que las unidades de tipo habitacional ahí ya hubo un pronunciamiento en la corte respecto a la pregunta del diputado Ruth acerca de la demolición que quede en la DOM o que quede en el alcalde o por qué no se usa acá hay un tema que es bien práctico diputado en general lo que nos pasa a nosotros en Santiago las demoliciones primero la ley general de humanismo discurre en materia de demolición con bastante con bastante precisión sin embargo establece algunos puntos relativos a la urgencia cuando estas obras amenacen derrumbe y en ese caso las municipalidades sí tienen tienen facultades para obrar bastante rápido sino hay que seguir un procedimiento contradiccional en que hay que hacer notificación esperar ciertos plazos la persona tiene recursos para poder impugnar esas determinaciones pero también hay otro aspecto diputado que no es menor en el caso de Santiago por ejemplo cuando se trata de viviendas que amenacen derrumbe los costos de las demoliciones que si bien es cierto se van a cargar posteriormente al propietario implican un pago implican dos cosas primero contar con recursos inmediatos para poder contratar las demoliciones que no siempre son bajos realmente superan los 50 millones 70 millones de pesos en casas más o menos grandotas que están en nuestra comuna y por otro lado también tenemos que seguir el procedimiento muchas veces de la ley de compra y por lo tanto hay que ceñirse la licitación de la empresa que se hace cargo de la demolición también tiene una serie de dificultades que otros cuerpos normativos han ido incorporándole a esta facultad esta facultad está en la ley pero juega también con otras normas entonces muchas veces las municipalidades se encuentran con algunos grados de dificultad económica y de procedimientos para poder hacerlas y no son todas las obras susceptibles de ser demolidas si bien es cierto hay obras que evidentemente que amenacen derrumbe y seguridad y salubridad para la población que tienen que ser tratadas con la urgencia que se requiere hay otras que de repente no son tan no son desenvergadura por ejemplo una obra que se haya construido dentro de una propiedad sin los permisos respectivos ya da para que la municipalidad por así decirlo ingrese con una determinada fuerza para demoler una pieza esos son los problemas del día a día que por lo menos a nosotros nos toca atender muchas veces con los propietarios y a veces también con propietarios que son inexistentes por eso también la ley establece la posibilidad de notificarlos por ahí por lo tanto la forma de recuperar muchas veces también estos fondos no es tan inmediata ya esa es dificultad que tiene el tema de la demolición pero creo que la norma tal cual como está escrita así establecida no por lo menos en la experiencia que tenemos la municipalidad de Santiago el alcalde y también la antecesora han funcionado bastante en forma muy coordinada las direcciones de obra con los alcaldes atendidas también las responsabilidades legales que le dicen a cada uno respecto a la pregunta que hace el diputado Winter si esto esta normativa sirve a potencial ordenarse evidentemente que una normativa de un carácter superior a una ordenanza que considere estas conductas evidentemente que colaboran lo que sí es que les señalé es tratar de tener cuidado con que algunos aspectos pasen a la justicia civil porque eventualmente podrían establecer la incompetencia de los juzgados de policía local que también tienen un rol las infracciones que se cometen en las ordenanzas tienen unas multas el criterio que estamos utilizando en la municipalidad de Santiago es que es bastante fuerte en el fondo es que por cada habitante se le aplique la sanción se aplique la multa o sea muchas veces os puede ocurrir porque las multas van de 1 a 5 que uno diga oye de 1 a 5 UTM pucha voy a regar a todo el negocio porque comete una infracción pero para nosotros como municipales lo que estamos haciendo y eso tal vez también podría quedar puesto así en vuestro proyecto es que la sanción se aplique por cada uno de los ocupantes y no permita la acumulación por lo tanto si hay 50 familias por 4 son 200 personas ya no es una UTM en la infracción sino que ya estamos hablando de una cantidad no menor ya eso también puede generar eventualmente un desincentivo importante no voy a discutir sobre el tema de los directores de obra pero conozco altos decretos de solicitud de emolición de los directores de obra que los alcaldes no cursan así que no creo que sea tan coordinado pero sobre el artículo el decreto 194 el decreto 194 del año 78 para este tipo de que podríamos decir que este tipo de hospedaje cae dentro de esa la descripción que hace el decreto 194 las sanciones dice que son reguladas por el código sanitario y el código sanitario primero establece multa a título ejecutivo si no se respeta la multa la clausura y lo leo totalmente dice podrán ser sancionadas además con clausura de establecimiento recintos edificios casas locales o lugares donde se cometiera la infracción en fin entonces esa herramienta está la pregunta es por qué no la usan es que es lo que pasa a nosotros no funcionó último así no funcionó así a nosotros como municipalidad hicimos una clausura de ese tipo nosotros clausuramos una porque el contrato de arriendo había contrato de arriendo el contrato de arriendo se había hecho y había cláusula para fines comerciales y como había constaba que existía gente viviendo en la casa nosotros clausuramos por la ley de renta y no fue bien definitivamente se fueron de recursos de protección y perdieron definitivamente la corte consideró que había una actividad que estaba bien utilizada la facultad por parte de la municipalidad eso lo hemos hecho sin embargo esta otra normativa de la de el está sin mal no recuerdo encargada a la autoridad sanitaria el control de estos establecimientos y en ese caso ya no somos como municipalidad nosotros me imagino que la municipalidad de Santiago puede conversar con la autoridad sanitaria y decirle mira aquí hay un complemento del decreto 194 ustedes son los que tienen las facultades porque incluso sobre lo que hemos hablado aquí todos hemos repetido el estándar de habitabilidad está contemplado en ese decreto no solamente el tema asesinamiento ventilación asolamiento ancho a los pasillos seguridad instalaciones eléctricas y sanitarias todo lo contempla o sea la pelota la tiene la autoridad de salud porque ellos esto se rige por el código sanitario pero el municipio ¿por qué no conversa entonces con la autoridad de salud? ¿cuál es la dificultad? Hay un hay un hay un hay un aspecto dentro del 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 decreto que yo cité que se relaciona con las definiciones de los hostales y si sea con la definición de los de los de los tipos de de locales y en algunos casos hay que hacer modificaciones particularmente el caso de las pensiones y en ese y en ese aspecto haciendo una modificación yo creo que efectivamente nosotros podríamos tomar otro tipo de actitud con la con de coordinación con la autoridad sanitaria ahora nosotros efectivamente nos coordinamos pero no no podemos tampoco obligar digamos la autoridad sanitaria tiene sus 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 prioridades y evidentemente que esto implica un juego en desarrollo con la entre autoridades diputado rudy del tema o el modo que estamos hablando de este tipo de hostal especial podrían ustedes tener mayores herramientas para actuar porque las sanciones están establecidas en el código sanitario pero no tienen como fiscalizar es que lo que pasa es lo siguiente existiría existiría evidentemente una 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 clasificación dentro de los dentro de los de estos de estos tipos de este tipo de establecimiento permitiría la incorporación de la autoridad sanitaria en la fiscalización y a nosotros nos permitiría a través de o dirección de renta o de la dirección de obra que las propiedades cuando se pueda cuando cuando quieran operar de ese modo cumplan con esta normativa tienen que tener como exactamente actualmente eso eso no ocurre entonces lo que está pasando recordemos que esto es todo informal estamos hablando de propiedades que incluso sin ningún tipo de 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 recepción o permiso de construcción en que funciona de esta manera y en ese sentido hay que fijar varios estándares el primero como usted señala es cuál es el ingreso para que yo pueda eventualmente poder tener un lugar para a su arrendar o para dar pensión o para poder alojar más gente si nosotros hiciéramos la denuncia el servicio el serem salud iría a fiscalizar y posiblemente diría a ver en qué cuál de estos rangos cuál de estos supuestos jurídicos me encuentro yo estamos frente a un hotel estamos frente a un hostal estamos frente a una pensión estamos frente a una paro de y posiblemente cuando entre uno de estos lugares ninguno de esos se va a dar porque o son alojamientos donde una persona pone un saco de dormir y se acuesta y no tiene desayuno o otros son con pensión completa otros tienen lavandería porque establece esas categorías y posiblemente no nos veía bien yo creo que hay que hacer esas modificaciones yo quisiera agregar que a la luz de la actual legislación es efectivamente un subarriendo no es otra cosa o sea tendríamos que transformar las cosas para darle un carácter de hospedaje pero pero es evidente que calza con toda la definición de un subarriendo si estas personas de hecho tienen un candado en la pieza la mayoría de las veces tienen un candado que salen cada vez que dan en la pega ponen el candado incluso para ir al baño tenés que decidir si poner o sacar el candado claro pero el problema es que el hotel efectivamente tiene una regulación hay una recepción incluso que creo que el hotel yo no conozco la legislación en torno a los hoteles a cabalidad pero entiendo que hay una clasificación en torno a los horarios de atención de la recepción etcétera ahora entiendo que estamos entrando en una espiral en torno a que si en el supuesto de que nos transformáramos en un establecimiento de comercio y le diéramos una figura entonces habría capacidad fiscalizadora de otras entidades pero el otro camino que tenemos es que actualmente son un subarriendo reconocerlo como subarriendo y trocarle facultades a la municipalidad que es la que actualmente está más preocupada de cambiarlo y la otra pregunta que tengo es que actualmente las multas si tuvieran la oportunidad de entrar a la casa y encontrar toda serie de irregularidades la multa entiendo que va a quien porque lo que lo que intenta hacer este proyecto es justamente que vayan al dueño porque la la experiencia que hemos recabado ¿cierto? cuando desarrollamos el proyecto es que te dicen mira la verdad es que el dueño te dice yo esa casa la tengo arrendada hace 10 años no he ido allá en 10 años arréglatela con el caballero que yo tengo viviendo ahí y este proyecto lo que dice no, ¿sabes qué? si usted me va a quemar el barrio por la cantidad de gente que tiene adentro usted se tiene que hacer cargo de su rol en el barrio entonces la pregunta sobre esa materia es si para ustedes creen que realmente sería más eficiente si esa norma existiera de esa forma contestando la última pregunta efectivamente yo creo que comparto con usted diputado que acá hay la propiedad en Chile tiene tiene derechos y obligaciones evidentemente la obligación del propietario es usarla en forma racional sin perturbar el derecho de los demás entonces un propietario si alguien quiere que es superlegítimo también si quiere tener una propiedad para especular y comprársela y tenerla ahí porque el día de mañana me pueden hacer alguna cosa y me sube el valor y gano legítimamente más plata eso es muy razonable pero en definitiva los costos de eso también no los puede pagar la sociedad yo comparto con usted por lo menos el criterio que hemos empleado nosotros como municipalidad de Santiago al no estar también con estar evidentemente la persona que está ejerciendo la actividad de estos subarriendos o estos hospedajes o lo que sea en forma abusiva nosotros obviamente que hacemos responsable al quien tiene que cuidar un poco también su propiedad y por lo tanto yo comparto con usted y yo creo que no debería haber inconveniente en que finalmente como la figura del tercero civil responsable que está en cualquier parte que el dueño de un autoboy por ejemplo ya existen normas parecidas el dueño de un auto que preste el auto y otra persona choca también responde civilmente de las consecuencias que eso tiene porque es parte de la función de la propiedad digamos ¿y todas materias en que se ocupa la responsabilidad objetiva? efectiva claro si se da un supuesto en que una persona entrega esta propiedad no se preocupó nunca más la llenó de personas y esto se quemó nunca se preocupó las instalaciones eléctricas claro se puso en la situación o la arrendó de esa manera o la subarrendó sin considerar esas cosas sea uno supuesto de este tipo ahora hay una cosa que es bien importante que creo que lo señaló el diputado de Lierre relacionado con la dignidad de las personas y de personas que viven estas condiciones en el caso de la municipalidad de Santiago en el caso de la comuna de Santiago el fenómeno del migratorio que es que en el fondo donde esto digamos se ha hecho más evidente por la frecuencia es que hay personas los subarriendos o la vida de esta manera no es para nada barata nosotros en promedio la rienda de una pieza son entre 150.000 a 200.000 pesos más o menos en ese rango que perfecta que más o menos podrían estar dentro de los arriendos de un departamento chiquitito para una familia entonces lo que nos está lo que está pasando es que los que acceden a estas viviendas son personas que no tienen redes o no tienen ninguna manera de poder comprobar garantías para los propietarios entonces el acceso a la vivienda de parte de estas personas está condicionado o está un poco por así decirlo dirigido a este tipo de vivienda precaria y eso es lo que también éticamente o moralmente es tan complejo porque en definitiva son personas que no cuentan con necesidad de hacer lo posible por cumplir por pagar porque a diferencia del arriendo de bienes urbanos que existen plazos para desahuciarte y que te tienen que sacar con notificación aquí en el momento en que una persona no paga el candado se saca y las cosas se miran en la calle digamos entonces esa es la situación que para algunos para muchas de estas personas esta situación es de su arriendo y por lo tanto respéteme la ley pero al momento de ejecutar el contrato lo tratan como unos peajes y que se vayan en forma si no le pagan que se vayan al tiro para afuera entonces en ese sentido también la problemática esta del acceso a la vivienda que usted señala es dice relación y se lo planteo porque es la realidad que nos ocurre es gente que no tiene redes no tiene cómo acceder a otra vivienda y por lo tanto a lo mejor si bien es cierto se prohíbe prohibir en una normativa las situaciones de hacinamiento o de arriendos abusivos va por una línea correcta la existencia de su arriendo o arriendo de propiedades más chicas no en sí per se tal vez no sea tan desfavorable si la regulamos para que sea un paso transitorio o un paso de repente digno para las personas y respecto al tema de la multa que me preguntaba usted yo le contesté que sí que yo estoy de acuerdo aunque tienen que haber por lo menos más de alguna figura o sea que esto no vaya solamente al que hace la actividad porque también es difícil detectarlo es muy difícil detectarlo yo tengo que arrendar la propiedad claro exactamente esto no es de nadie es de Juno y no hay nadie a quien le podemos poner aplicar la normativa en cambio el propietario siempre va a estar porque yo voy al conservador en raíces saco un papelito y me dice el nombre sí pero es una pregunta muy adingente a lo que acabas de explicar así que quería complementarlo que tiene que ver con esta idea de la posibilidad de subentender de que cuando hay un cierto volumen de subarriendos en una propiedad se puede atender como una actividad comercial hoy día ustedes tienen me imagino yo que si alguien en su casa abre un café abre un negocio del tipo que sea ustedes tienen herramientas para poder legalmente suponer o fiscalizar que se está realizando una actividad comercial y se configura digamos la falta hoy día ustedes no tienen herramientas para poder considerar una vivienda o una casona hacinada como algo que ya se está considerando como una actividad comercial y legítima cuáles son las barreras para poder presuponerlo legalmente diputado si se entiende lo que pasa es lo siguiente hay ciertos negocios que tienen un grado de evidencia mayor entonces cuando usted habla de que en una propiedad que hasta la semana pasada tenía un candadito y resulta que hoy día se abrió y hay un café o alguien está vendiendo algún tipo de alimento es de público conocimiento que esto existe de ese modo y por lo tanto uno puede hacer hay atención de público la gente pero el problema que hay es que en el caso de estos ocurren dos cosas la primera es que mucha gente que sabe que esto es esta actividad no es es permitida muchas veces también guardan silencio no tratan de ingresan salen no somos visitas no tenemos nada que ver con esto cuesta más la fiscalización y cuando va la gente en la dirección de obra a verificar simplemente no le hablen la puerta entonces el tema cuando usted me señala que puede hacer usted es potenciar el artículo 159 de la ley general que establece una obligatoriedad relacionada a usar las propiedades de acuerdo a los permisos que fueron otorgados para su construcción sin embargo falta un inciso segundo y tercero que le permita a la municipalidad definitivamente poder verificar y tener auxilio de fuerza pública para poder ingresar y verificar en terreno que esto es así si eso ocurriera a nosotros nos serviría muchísimo porque evidentemente que si vemos que ingresan 5, 6, 7 personas unos con maletas otros salen y va ingresando gente con comida y con cosas evidentemente estamos frente a un inmueble que si yo leo y dice destino habitacional algo raro está pasando no es de esta manera la dirección de obra contaría con las atribuciones o por lo menos con los mecanismos para poder ingresar a la propiedad eso ¿y en caso de tener las pruebas usted hoy día tiene la facultad para multar clausurar algo o decretar realizando una actividad comercial nosotros 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 en este momento no nosotros lo que hacemos en este instante con las herramientas que tenemos es utilizar la figura de la inhabitabilidad y la inhabilidad bueno la inhabilidad naturalmente cuando estamos o sea la inhabilidad cuando estamos hablando de claro hay propiedades que no tienen ni siquiera sistema eléctrico alcantarillado de eso la gente hace fogata adentro ese también otro tema disculpenme que me extienden estos diputados pero hay dos situaciones que son bien complejas y comienzan y comienzan luego nosotros como municipalidad y particularmente ha sido una política del alcalde es que frente a estas situaciones nosotros tampoco como municipal hemos tomado o sea nosotros como municipal hemos tomado la determinación de que en invierno tal vez tampoco nosotros hacemos desalojo de esta empresa ni tampoco hacemos mayores esfuerzos con la superintendencia o en él para cortarles la luz porque cuando uno corta la luz a estos lugares también mire es bien terrible porque en definitiva si bien se expone la gente a problemas eléctricos cuando tú cortas la luz las personas se enfogatan y el riesgo de incendio o de muerte por intoxicación de anidio carbónico aumenta muchísimo y particularmente en invierno y en invierno sacar gente de la calle realmente es una situación bastante inhumana entonces por eso es tan complejo este tema y es tan valioso lo que están haciendo ustedes señor Erasmus ¿quiere tener algo que agregar? no ah que como bueno habiendo escuchado a todos los invitados no antes tenemos dos cosas que decir ¿no? la prórroga que quisiera saber si el gobierno digamos porque es el único compromiso digamos externo a la comisión misma que tiene la comisión entonces si el gobierno está de acuerdo yo no tengo problema para las indicaciones del proyecto de ley de integración social señor presidente la prórroga sería una semana o sea no sería el martes 23 sería el martes que sigue porque esa es distrital o sea podríamos agregar una o dos semanas tendría que ser claro tendría que ser el jueves 2 porque ese es el primero de mayo y van a estar todos marchando esa semana no hay la del la del primero o sea la del 5 pero esa es la que viene ahora esa es la que viene después de la del 23 por lo tanto tendría que quedar para el 8 de mayo el plazo igual digamos sesiones que estaríamos perdiendo es una nomás ¿me explico? que es la de la próxima semana porque estaríamos estableciendo dos semanas más que es una que es la próxima semana y la siguiente que es distrital y lo estoy poniendo un martes para que el miércoles ya lo podamos ya podamos estar en pero será el día miércoles siguiente al término del plazo ya estará listo el análisis y las indicaciones lo ponemos lo ponemos el martes justamente para para que la secretaría alcance a hacer el comparado pero de ahí empieza la discusión no es que cada uno tenga que tener su opinión formada sobre la o sea si quiere si está bien o sea el ejecutivo va a tener va a tener las indicaciones yo respeto al gobierno porque estamos con premura con los plazos de firma del presidente pero si perfecto si es solicitud de la comisión sería proponer entonces quedamos una sesión claro más la distrital por eso pero son dos queda como plazo máximo el martes 7 de mayo a las a las no a las 12 del día a las 12 del día para que alcance a hacer el comparado en horario laboral ¿se acuerda? ¿si? ya y en segundo lugar ahora tenemos que decidir qué hacer con el proyecto que tenemos en las manos ¿ya? tendríamos eventualmente la próxima semana para poder seguir tramitándolo si hubiese voluntad de hacerlo ¿cómo? no hay más audiencia no se han propuesto más audiencia yo entiendo que hay bastante ánimo de solucionar el tema y hay bastante también desacuerdo con varios de los aspectos del proyecto mismo creo interpretar la discusión del día con eso ahora la única forma que pongamos indicaciones incluso podría haber una indicación sustitutiva es votando el proyecto entonces doy la palabra con respecto a este tema para no para no estar decretando la tabla diputado Rutia por ejemplo ¿usted qué opina? Yo voy a votar estar de acuerdo con la idea de legislar no obstante tengo varias observaciones con respecto a parte del articulado ahora a mí me parece y quiero analizarlo bien creo que una modificación al decreto 1.9.4 del reglamento sanitario yo creo que nosotros podríamos cubrir las necesidades y las urgencias que hoy día tenemos con respecto a esta materia me gustaría conversarlo con ustedes en más detalle a lo mejor no es necesario legislar yo sé que hay un problema tenemos toda la voluntad de solucionar ese problema ¿pero esa modificación al decreto igual sería digamos a lo mejor puede ser por un proyecto de acuerdo pedirle al ministerio de salud que modifique el reglamento no es materia nuestra ¿comestario? a mi me parece que es valioso el insumo y la opinión del ministerio de salud al respecto quizás puede invitarlo a una audiencia sin desmedro que yo creo que hoy día te indica que deberíamos intervenirlo a través de una ley pero creo que es válida la consideración del diputado Ruti en el sentido de que escuchar si es que por ahí se solucionaría de raíz el problema no sé si sugerirlo como invitado diputada sí, presidente yo coincido con el diputado Kast creo que es súper necesario que esto ojalá quede regulado a través de un proyecto de ley sobre todo porque aquí se hizo mucho hincapié en el tema del subarriendo entonces hay ordenanza y decretos que hoy día ya nos dejaron súper en claro las personas que vinieron pero también le daría una vuelta para que este proyecto pueda avanzar en los temas que son súper necesarios hoy día sí, lo que pasa es que hay dos expresiones que se han utilizado que son darle una vuelta y esperar maduración y yo quisiera preguntarle en términos legislativos a qué se refieren con darle una vuelta y con esperar maduración hacer más audiencias ya antes de votar la idea de legislar ¿les parece que lo agendemos para la sesión que viene que ahora la tenemos liberada del proyecto de integración? perfecto entonces tomamos el acuerdo de continuar con perdón, diputado Jarpa les parece que que cada uno haga llegar su propuesta de invitado como se hace generalmente y acordemos continuar con esta discusión la próxima semana por haberse cumplido el objeto de la sesión esta se levanta la sesión que la sesión el la sesión CC por Antarctica Films Argentina